Este tal Maizé lo va diciendo que ha ganado no sé qué campeonato. Vamos a enseñarle quién es el papa aquí, hombre. ¡Eso está muy bombo! ¿Qué? ¡Vamos, eh! ¡Me están animando! ¡Para, para! ¡Ey, ey, Kevin! Oye, ¿no vamos a grabar el video de comida el día de hoy? No, comida, qué comida ni gastronomía. Ya está mucho contenido de gastronomía. Últimamente, ahora que hay un patita por acá, aquí, que va repartiendo. ¡Hostia! Vamos a enseñarle quién es el papa del barrio, hostia. Pero ni siquiera un pollito, un cevichito. ¡No, qué pollito! ¡Qué hueva! No, que este tal Maizé lo va diciendo que ha ganado no sé qué campeonato, que va compitiendo por su país, no sé qué. ¡A su mare! Vamos a enseñarle quién es el papa aquí, hombre. O sea, madre, si quiere un pollito le abraza con papas, nada. ¡Muy buenas, papetones! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo video a este canal, a su mare! Hoy ya no se viene con contenido gastronómico, contenido cultural, histórico, no, 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 no. Como he comentado, hay un patita por acá, que muchos de vosotros lo conoceréis. Jonathan Maizé lo que viene repartiendo hostias. Viene poniendo aquí el ojo morado a la gente. Pasa, pasa, pasa. ¿Vienes también a repartir hostias? Luego lo metemos con él a darle un par de elecciones. Tengo una cosa. Creo que me estoy empezando a hacer un poco de caquita. O sea, si es campeón se le ha por algo, ¿no, Denise? Claro, mira, no, soy fuerte, pata. Fuerte, fuerte. Cielos, qué macizo. ¡Esa! ¡Ya, ya, ya, ya! Pues eso como a Petones, después de haber estado en Barracones con Maizelo, habiéndome enseñado su barrio, hoy estamos aquí en su gimnasio, en Fighter Fit, que se encuentra en Pueblo Libre, y me va a enseñar a boxear. Bueno, me va a enseñar a boxear. Vamos a repartirle un par de galletas a este pata de acá, para que se le quiten ya las tonterías. Estás demente, Bruce Wayne. Yo creo que estamos listos aquí para entrenar, ¿vale? Estoy ya... Estoy ya ready. Vamos a aprender un poquito el boxeo. Espero que os guste mogollón este vídeo. Si queréis apoyar y queréis que sigamos haciendo contenido de este entretenido en el canal, no olvides dejarte tu manita arriba, suscribirte al canal, obviamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chévere. Bien, gracias. Vamos a empezar con esto, por si queréis entrenar, que sepáis que estamos aquí en Pueblo Libre, en Fighter Fit, en el gimnasio de Jonathan Maizelo. Ahora sí, nos vamos a boxear. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo chévere. Vienes aquí a repartir un poco de hostias, ¿no? Sí. ¿Es la primera vez que boxeas? No. ¿Sabes boxear? A ver, muéstrame un poco, ¿cómo boxeas? Muéstrame ahí el paso prohibido del boxeo. Dale. El péndulo. El péndulo, venga, dale. ¡Hostias! ¡Hostias! Y luego viene la patada derecha. La patada, la patada de Jackie Chan, ¿no? Toma. Ay, la miércoles, tío. Bueno, me ha gustado mucho, pero no voy a entrenar contigo. Hasta luego. Kevin. Oye, Kevin. ¿Qué te has sentado? Nada, tío. Esperando. Oye, pero, ¿qué es eso? Bueno, esto es cuando Candy Crush, tío. Porque mi causa, habíamos quedado aquí hace una hora y no llega, tío. Este... Se va a enterar este patita, ¿eh? Este patita me tiene ya un poco de rabia, de ir adentro, ¿sabes? Oye, Kevin. Ey, ey. ¿Qué estás haciendo? Pues calentar. Pero eso no son las embarazadas, ¿cree? ¿En serio? No sé. Creo que usan esa pelota, ¿no? Sí. Vale, entonces aquí tenemos también... ¿Qué es SEM? SEM. Sistema de entrenamiento de Maicel. Ah, box, funcional. Tiene de todo esto, ¿no? Obvio. Te vamos a brindar todas las disciplinas. Ya, te lo he casado. Perfecto. ¡Oye! ¿Ha llegado tarde, Diego? Ah, pero, hermano, ¿has llegado tarde tú? ¿Has llegado tarde, chiquito? Y aquí para entrenar, tío. Eres tú que me habéis dicho. Ah, quedamos a las 5 de la tarde. Puta madre, a las 6 de la tarde. ¿A qué ha llegado? ¿Dónde estamos? Recién, recién. Recién ha llegado. ¿Ya ves? Recién ha llegado. Vamos, vamos. No, espérate, espérate. Tú me has dicho que aquí... Aquí tenéis la clase gratuita. Esta es la clase gratis, ¿no? Sí, gratis. No vamos a pagar nada, pero sale con un puñete gratuito. Ah, sí. Sí, tú así de chulo te has levantado hoy, ¿no? Te has levantado un poco vacilón, ¿no? ¿Lo que empezaste aquí? Ya, pues, como eres de barracones, ¿no? Ya te levantas aquí ya como un torno. ¿Así lo has jugado o qué como eres? Ya, bueno, mira. ¿Hasta de qué? Vamos. Esto pues llega tarde. ¡Ooooh! ¡Tú estás un huevón, ¿no? ¿Qué pasa? Ya, ya. ¿Estamos aquí, vamos? Vamos, vamos, chiquito. Bueno, vamos a entrenar. ¿Algún de esas boxeos? Eh... No. ¿En la calle, nomás? ¿En la calle te has peleado por él? Sí, una vez, una vez. Pero nada, le hice así. Te he enseñado huevonazo. Aquí. ¿Esto para qué es? Para tu defensa y tu ataque. Esta tiene una delante. Vale, que sí. Pero menos mal efecto. Izquierda es uno. Dorecha es dos. Ah, ya. A la derecha vas a actuar. Puta, que me va a romper. ¡Au! Y vas a... Tira el pie. Ah, ya, ya. Ya, vale. Uno, dos, uno. Y tira rápido en la mano. ¿Pero por qué me das, tío? Si estamos entrenando. Porque te estoy enseñando, loco. A la mano se ha... A la mano se ha prendido. Dos, uno. ¡Oh! A testo, hermano, a testo. A testo, mosca, mosca. Esto se está poniendo complicado, ¿eh, Denisse? Denisse, yo prefiero comerme un poquito de abrazo. ¿Qué te dije? Si voy para la izquierda, ¿no? ¿Quiere izquierda o la primera? Si voy para la derecha, pide la derecha primera. Ah, ya. O sea, como un baile, ¿no? Uno, dos. Estás listo, pongo los guantes. Ah, los guantes ya. Claro, pero hermano, esto para mí es fácil. Easy, easy. Easy, easy, pizzi. Oye, ¿por qué me das el roncito? Porque tiene pinca de mal... ¿Por eso no te gusta? Compa, ¿estás listo? Ya. Encuadre ya. Juega, ¿no? No, no. Juega, juega. No, 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 no. Juega, juega. Juega. Juega, juega. Juega, juega. ¡Oh! ¡Uno! Esto ha picado, eh ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Uno! ¡Uno! ¡Me está tropeando! ¡Me está tropeando! ¡Uno! ¡Ahí, ve! ¡Eh, ahí! ¿Ves? ¿Ves? Estás ahí. Sepáralo un poquito Te vas a dar pegadito, 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 pegadito Ahí aguanta más, ¿ok? ¡Va! Ahora vamos al saco ¿Cómo te sientes? Más vivo que nunca, tío Ahora vas a golpear el saco Con técnica Con el mismo tiempo que estamos trabajando allá ¡Uy! ¡Apa! ¿Ok? ¿Preparado y listo? ¡Tiempo! Tuve tu distancia para atacar, ¿ok? Más tiempo Imagina que se está golpeando Y tú puedes esquirar, golpear, desplinar ¡Ya lo tienes noqueado! ¡Tíralo para matarlo! ¡Tíralo para matarlo! ¡Tíralo para matarlo! ¡Ya lo tienes noqueado! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey! ¿Qué es eso? Está bien, está bien Está bien que le metes todo lo malo ahorita Me quería robar la billetera Tiempo ahí, tiempo ahí Muy bien, muy bien, ¿viste? Ahora te descanso, ¿no? Te falta la pelea ¿Qué pelea? Una pelea para mí ¿Contigo? Sí Se está retando, ¿eh? ¡Oh! Yo creo que esto... ¿Qué tiene que estar detrás de la pantalla? Tiene que dejar una manita arriba y suscribirse, ¿no? Manita arriba y suscribiros, amigos Está cansado, está cansado este muchacho, mira Amigos, voy a enseñarles aquí quién es el papá del barrio, ¿ya? Amigos, lo hago por ustedes, manita arriba y suscripción Porque me voy a meter de hostias convencional ¿Cómo estás calentito, señor? Mírame Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta ¿Aquí? ¿Adiós? Yo sé tu táctica, tío Tú me quieres cansar para luego reventarme de hostias, ¿eh? No, te estoy entrenando, compadre Te estoy entrenando, weón Pa' que metas puñete de verdad, pey Pa' que estés listo pa' la calle, mira Tú tienes una calle de pavo, compadre Una calle de huevonazo, ¿tienes? Te estoy educando, weón Te estoy educando porque no pasa nada contigo, ¿ya? Ya, ya, tío Tengo que educarte, pego Me estás humillando, tío, en mi canal de YouTube Tú sigue, tú sigue, tú sigue Que mi rabia y mi ira Está cada vez creciendo más Estoy asado, c***** Ya estoy más asado que bien al p***** los youtubers ¿Vas a darle a este muñeco? Le vamos a dar fuerte ¿Qué dijiste? No, nada, que vamos a entrenar Ya, pide, dale el muñeco Pa, 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 pa Te busco la beba aunque hace cuenta Y tú, en lugar de quedarte callado, como que... Te di celo y tú... No, Rafa ¿Ya? Yo no me ha hecho nada Qué pinche de su madre, mi madre Espera aquí, ya... Vamos, chamea Túmbalo, túmbalo, túmbalo ¡Túmbalo! ¡Túmbalo! ¡No! ¡No se toma! M***, eres una m*** De este youtuber por la hueva, tú que lo entiendes ¡Dime si estamos! Siguiente ejercicio, que este me cae bien Siguiente ejercicio, que este me cae bien Pasarlo así ¡Pum! 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 ¿Ok? ¿Tengan o no? Sí, sí, pero... Te tengo fight, te tengo fight, vamos Para el primer día de clase, esto... ¡Esa! 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 ¡Me estoy dando! ¡Pum! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Listo! ¡Un poco de barra, por favor! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, Kevin! ¡Ay! ¡Keddy! 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 ¿Todo? ¡Keddy! ¡Keddy! No puede salir, no puede salir, no puede salir de arriba ¡Ayuda! Comenzamos, comenzamos de nuevo 3, 2, 1, go Ya, ya, ¿eh? ¡Vamos, Kevin! ¡Oh! ¿Qué fue? Yo puedo ¿Ok, puedes seguir? Sí puedo, sí, claro La barra no ayuda, ¿eh? ¿Qué dice la barra? ¿Qué dice la barra? ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! Todo se puede con fin ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Dale, dale! ¡Eso, eso! ¡Ey! ¿Qué? ¡No, no te damos! ¡No te damos! ¡No te damos! ¡No te damos! ¡No te damos! ¿Estás solo a bailar? ¡Un balz, tío! ¡Un balz! Se te quita un poco ya la cara de mala boca ¡Dios! 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 No, tu puedes, demuestra, demuestra. Eh, eh, vuela, vuela, vuela. ¡Istit, Gary! Eh, 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 eh. ¡No, no! ¡No, no, no! 9, 8, 7, 6, preparo, vamos. Ya. Agüita, ¿no? Agüita, agua, agüita. Agüita, agüita, agüita. ¡Oh, oh! ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Que ya no hay agua Mira, ¿no hay agua? ¡Oh! ¡No me moja! No puedo pasar, si sí ¿Sigo o no? ¿Tienes público, ah? ¿Tienes público? Esto es un descansito, eh Esto es un break, ¿vale? Míralo, está ahí como si nada ¡Espera! ¡La gente me quiere! ¡La gente me quiere! ¡Viva! 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 ¡Golera la cocua! ¡Viva! ¡La cocua rápaper! ¡Viva! ¡Lefiction con la cocua! ¡SUS KEVIN! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡No, Kevin! ¡Oye, qué pasó! ¡Ay, relo! ¡Ay, relo! ¡Ay, relo! ¡Ay, relo! ¡No! ¡Es un Kevin! ¡Es un Kevin! ¡Es un Kevin! ¡Es un Kevin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!